Un joven está recluido en el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Vallupar luego de que presuntamente sufriera un accidente de tránsito en San Martín Sur del Cesar. El afectado que está como NN tiene fuertes golpes en la cabeza, brazos y otras partes del cuerpo. El parte médico indica que sería enviado a rayos X debido a que sufrió una fractura en una de sus piernas. Hasta el momento el herido no recuerda de dónde proviene y por qué del hecho, por lo que los galenos le piden a los familiares de la víctima que se acerquen a reconocerlo para dar con su plena identidad. Mientras tanto, éste seguirá en dicho centro de salud hasta recuperarse. La policía indaga sobre lo ocurrido y espera obtener detalles por parte de la comunidad.